¡Hola! ¿Cómo están? Soy Pamela Muñoz nuevamente y hoy les voy a presentar otro producto de nuestro catálogo. Son estos gorritos legionarios de la marca Sunblock que ya nos acompañan hace 13 años cuando comencé mi primera web. Se trata de unos gorritos de lycra que son del mismo material de los trajes de baño que cubren las orejitas y el cuello. Tienen una visera plástica muy blandada en el sentido de que no porque el niño la vaya a aplastar o la vaya a mover esto se va a romper, pero obviamente si se hace con fuerza la visera se va a quebrar, eso estamos claros. Es una visera que es bastante larga y yo se los voy a mostrar después porque hoy día tengo un modelo muy especial que me ayudó a mostrarles cómo se ve el gorrito puesto. Todos estos gorritos, la parte interior, son elasticados. Por lo tanto estos gorritos quedan muy firmes a la cabeza. No es un gorrito común y corriente que quede suelto y que con la primera ráfaga de viento se va a volar. No, este gorro queda apretado. Queda apretado porque el fin de este gorro es que tu hijo o tu hija se lo ponga mientras se bañe, mientras juegue, mientras salte. Entonces de esa manera no se va a bajar, no se sale. Tenemos este color fucsia, el azul y el esmeralda que por supuesto combinan con toda la colección de sunblock. Este gorrito se puede lavar con 40 grados de temperatura. No se puede meter a la secadora ni tampoco se puede planchar. Por supuesto se lo mete a la secadora o a la lavadora esto se va a romper. Según lo que nos indica el proveedor, es un producto con un filtro UPF50+. Eso quiere decir que el 98% de los rayos UVA y UVB no traspasan la piel. Esta es una certificación que garantiza que el producto que tú estás comprando tiene filtro UV. Yo estuve revisando últimamente en internet y la verdad que quedé bastante preocupada ya que de todos los productos con filtro UV que uno encuentra en la web, ninguno tiene certificaciones que respalden su calidad. Y eso me preocupa porque uno como papá trata de hacer lo mejor para sus hijos y uno compra pensando en que realmente tiene un filtro UV. Por eso si tú compras un producto con filtro UV, sea de la marca que sea, fíjate que tenga certificaciones de calidad que avalen ese producto. Este por ejemplo tiene la certificación australiana neozelandesa, ahí está el número. Y también tiene la certificación OECOTEX 100 que garantiza que los productos no tienen ningún tipo de químico o sustancia peligrosa para la salud de nuestros niños. También nos dice que es de secado súper rápido, protege del viento también si es que estuviera helado y son recomendados por dermatólogos. Este producto viene en dos tallas, la S y la M. La talla S o M va a depender del contorno de cabeza de tu hijo o de tu hija. Eso es súper importante. Cuando necesites un gorro, mídele el contorno de cabeza de cabeza a tu hijo o tu hija y ahí vas a poder ver qué talla necesitas. En la página web yo tengo como un aproximado porque hay niños que son más cabezones, otros que son menos cabezones. Entonces, claro, dice la talla S de 0 a 1 año, pero puede ser que la talla S le quede perfectamente a un niño de un año y medio. Va a depender del contorno de cabeza. El dato también lo tenemos ahí en la web. Por ejemplo, hasta 50 centímetros talla S y de 50 hacia arriba es M. Tiene este sistema para poder ajustar a la cabeza. Y ahora les voy a mostrar cómo mi modelo me ayuda a mostrarles a ustedes este producto y cómo se pone. Aquí tengo a mi modelo, mi hijo Aaron. Me vas a ayudar a mostrarles a mis clientas cómo se pone el gorrito, el que ocupamos en el verano. Vamos a ver primero que Aaron tiene un contorno de cabeza de 53 centímetros. Eso es lo primero que hay que hacer, medir el contorno de cabeza. Aquí tenemos el gorrito. ¿Cómo se pone el gorrito? El gorrito, primero lo que yo hago, lo hago así. Ahí. Y luego lo tomo de los lados, para abrir, para que no quede enganchar la oreja, y lo tiro hacia abajo. ¿Ves? Mírame cómo quedó puesto. Perfecto. Entonces, si ustedes ven, la cabecita queda así como redondita, como una sandía. De costado, quedan protegidas las orejitas y el cuello. Esto es aquí, como yo les mostraba, tiene un elástico. Esto es elasticado. Por lo tanto, el gorro es importante que quede bien apretadito, ¿ya? Porque así los niños pueden saltar, jugar, meterse al agua y que no se salga. En la parte de atrás, aquí podemos ver, cubre perfectamente el cuellito. Esta es una talla M. Aron tiene 53 centímetros de contorno de cabeza. En este caso, no es necesario ajustarlo porque está ya bastante expandido. Pero, mira, si se ven, si se dan cuenta, aquí todavía tiene un espacio. Aquí, miren, sin problema, tiene un espacio ahí. Vamos a dar vuelta a Aron de nuevo. La visera, aquí, si el sol llega, la visera es bastante ancha, larga. Entonces, cubre perfectamente la carita, especialmente los ojos. También la usan así los niños. Es muy blanda y cómoda, entonces resiste niños, digo yo. Así que, por favor, a mí, siempre medir el contorno de cabeza. Y la manera más fácil, como digo, es tomarla de adelante y de atrás, así. Hacia abajo. Y después, abrir aquí. A ver, Aron, espérame. Voy a abrir aquí. ¿Sí? Y quedan las orejitas. Y eso es. Ya. Aron, espérame. Aron, espérame. Aron, espérame. Aron, espérame. Aron, espérame. Aron, espérame. Gracias.